El susurro de tu voz, viento y olas calma, a tu nombre me llamo, Jesús. Cuando menciono su nombre, la creación se estremece. Cuando menciono su nombre, las montañas se postran. Cuando menciono su nombre, los cielos se abren. Ya no hay temor, no hay miedo, ni enfermedad. Nada ni nadie puede resistir el nombre de Jesús. Estás aquí, con tu gracia que salva, con el corazón de un padre, eres todo para mí. Estás aquí, con manos que sanan, Dios poderoso, eres todo para mí. Al tu nombre mencionar, cadenas romperás. Sé que todo cambiará. Jesús, el susurro de tu voz, viento y olas calmará, al tu nombre mencionar. Estás aquí, eres mi proveedor, lo que necesito, Jesús lo suplirás. Estás aquí, con poder asombroso, al soplar tu aliento, lo muerto vivirá. Al tu nombre mencionar, cadenas romperás. Al tu nombre mencionar, cadenas romperás. Sé que todo cambiará. Jesús, el susurro de tu voz, viento y olas calmará. Al tu nombre mencionar, cadenas romperás. Al tu nombre mencionar, cadenas romperás. Al tu nombre mencionar, cadenas romperás. Eres mi fuerza, eres mi ancla, eres siempre fiel. Mi esperanza, hay quien me salva, en Manuel. Eres mi fuerza, eres mi ancla, eres siempre fiel. Mi esperanza, hay quien me salva, en Manuel. ¡Emanuele! ¡Emanuele! At the mansion on your name Everything will break I know everything will change Jesus Just a whisper of your name With silence, wind and waves At the mansion on your name You are my strength You are my anchor And you'll never fail You are my hope But you will deliver Emmanuel You are my strength And you are my anchor And you'll never fail You are my hope But you will deliver Emmanuel Emmanuel Oh, 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 oh Emmanuel There is a power in your land Emmanuel Emmanuel En su nombre Elil de la Núñez En su nombre Sanidad Amir Elil de la Núñez 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 Gracias.